Es el amor, es el amor Deseándola crecí Mi libertad, mujer de tiempo y luz La quiero hasta el dolor y hasta la soledad La noche en que me pierdas Te esperas mi cielo La estrecha serosa Que nos guiarán pasar De un rayo misterioso De un rayo misterioso A tu alma que no es como ella Leuciérnada, curiosa Ya te veo que es mi amor y que sea lo que Pero si falta usted no habrá vida No